Oigan lo que está ocurriendo en Dajabón, dicho por el propio alcalde de allí, Santiago Riverón, que es una voz autorizada para hablar de este fenómeno. En Dajabón, oigan esto, se está dando el fenómeno social, diría yo, de que los productores dominicanos de pan, de huevo y otros productos han tomado la decisión de dejar de venderle a los dominicanos para venderle a los haitianos. Así como ustedes lo acaban de escuchar. Oigan, si yo vivo en Dajabón y soy productor de pollo, o más bien de huevo, corrijo, de huevo no, si yo vendo carne de pollo, si vendo pan, yo decido no venderle al dominicano, dejarlo sin comida y vendérselo al haitiano. Eso dijo el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón. Y como él no gana absolutamente nada denunciando eso, yo le voy a creer, porque además ya habíamos visto videos en donde incluso la venta de combustible. Hay lugares en donde al dominicano, oigan bien, al dominicano no se le permite comprar combustible porque él mismo está reservado para los nacionales del otro país. No sé cómo, y se lo dije a Riverón en una llamada que él hizo a Mientras Tanto Radio, nuestro programa de radio en escape 88.9, ahí estaba Mario Herrera y Ángeli Moreno, y le pregunté, ven acá, pero no se supone que esa nación es un país más pobre que nosotros. ¿Y de dónde sacan el dinero para pagar más que nosotros por un bien de consumo? Porque si el productor dominicano le vende o desea venderle al nacional del otro país y prefiere dejar sin pan, sin combustible al dominicano, es porque tiene que pagarle mucho más. Entonces, aunque la pregunta es un poco retórica, pero igual aterrizada, no la respondió. Y lo que dijo fue que el dominicano, oigan esto, el dominicano que vende allí está renuente a venderle su bien al dominicano. Prefiere vendérselo al nacional del otro país. E incluso hay una modalidad, y es de algunos nacionales del país, que le compran a granel al dominicano para venderlos ellos del otro lado. Yo no me opongo a que ellos le vendan a los nacionales del otro país. Lo que me parece inhumano y traidor es que no le vendan al dominicano para venderle la totalidad al nacional del otro país. Yo soy autocrítico y rehuyo de las excusas. Y yo que he hablado de la inferioridad de esa cultura, tengo que decir ahora que en términos de dignidad, el haitiano es superior al dominicano. Tomando como ejemplo lo que está ocurriendo en Dajabón. Digo, no, pero el haitiano es superior al dominicano en dignidad humana. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Haití tengo la información de que amende el tráfico de armas, pero ¿saben ustedes qué están haciendo en Haití? Hace dos años que los vendedores de armas en Haití no le venden una a los dominicanos. Se han puesto de acuerdo entre ellos para no venderle armas a los dominicanos. No importa que pague el triple de lo que cuesta un rifle, no se lo van a vender. En cambio, nosotros, los dominicanos, preferimos no venderle a un congénere para venderle todo al haitiano. Bueno, somos inferiores a ellos. O al menos, los dominicanos que hacen eso, los pedazos de carne que hacen eso, son inferiores a los haitianos. Totalmente. Eso es alta traición. Porque si le aplicáramos una lógica estrictamente capitalista, bueno, entonces, ¿acaso es que cuando tú le vendes al dominicano, tú quiebras? O cuando tú le vendes al dominicano, tú pierdes dinero. No. ¿Tú ganas? Tú ganas todo lo que puedes ganar en un marco normal y o regular. Porque que el haitiano no te pague mucho más, obedece a una excepción. Aunque se repita mucho, pero el marco de ganancia es el precio al que tú le vendes al dominicano. O sea, que tú vas a ganar dinero. Yo no les estoy diciendo a ellos que no le vendan. Ah, no. Que se ganen todo el dinero del mundo y además tienen que alimentar a una nación que requiere eso. Porque es incapaz de autoabastecerse. Y República Dominicana es bendita en eso. Tiene con qué garantizar su, ¿cómo se llama eso? Eso se llama seguridad alimentaria. Tiene con qué hacerlo. Gracias a Dios. Pero entonces, ellos que no pierden cuando le venden a un dominicano, prefieren vendérselo todo al haitiano. Y yo le decía a Riberón, tienen que agarrar a todos esos pedazos de carne que hacen eso y llevárselos para Haití. Para que en Haití traten de llevar a cabo el modelo de negocio que este contexto social, el mismo del país en el cual ellos nacieron y crecieron, les permitió. Entiéndase, buenos pedazos de carne. Todos los productores que en Dajabón hacen eso. Que ustedes están desconociendo que pueden hacer eso. Porque República Dominicana ha logrado cierta madurez social. Ahora, ¿ustedes quieren venderle a los haitianos? Bueno, no hay problema. Váyanse para Haití. ¿Por qué no se van a Haití? A ver si allá van a poder operar su negocio. No le digo otra cosa más allá, porque vaya. Pero vamos a dejarlo en pedazos de carne. Eso es lo que tiene que hacer el alcalde Riberón. Supuestamente, el gobierno ha prohibido la veda aquella durante 15 días para garantizar que el mercado local tenga abastecimiento. Los productores dicen que ellos tienen huevos, por ejemplo, para todo el mundo, dominicanos y haitianos. Pero el problema es, por lo visto, que han decidido vendérselo todo a los haitianos. No importa que el dominicano de este lado, digamos, caramba, se les vaya la vida por falta de comida. Ellos no tienen que ver con eso. Porque, caramba, si usted me dice a mí que usted va a, digamos, a venderle al haitiano y a venderle al dominicano. No ha pasado absolutamente nada. Pero tomar esa decisión, y son muchos, de manera no solo arbitraria, sino también inhumana, porque incluso quebranta, ultraja esa noción de la tribu. En este caso, la tribu dominicana, y con esto apelo al nacionalismo. Es lamentable. El alcalde lo dice, está ocurriendo esto en Dajabón. Los productores locales prefieren venderle al vecino y dejar al dominicano en el aire. Jalando aire, por cierto. Nosotros mostramos un video hace unos cuantos capítulos en el cual se veía a un coronel, no sé si del ejército, de la policía, que trancó una bomba. Aquí no se vende combustible. Pero mentira. Era para llevarse ese combustible y venderlo en la vecina nación, en donde usted compra un galón aquí en 300 pesos, y allá se puede dar el lujo de venderlo en su equivalente entre 1.000 y 1.500 pesos. Pero lo que más me preocupa es que si ya ese espíritu anda entre los productores locales, ¿qué no será entre los grandes empresarios dominicanos que ya están enllavados con parte de la plutocracia haitiana? ¿Tendrán acaso ese mismo criterio? Yo creo que sí. Porque si eso es una persona de clase media bajo, clase media, ¿qué no será un rico cuya cultura es única? Los ricos no obedecen a las culturas de los países donde ellos nacen. No. Los ricos obedecen a su propia cultura. Yo debo pensar entonces que a nuestros ricos, a nuestros magnates, les importa aún menos la seguridad, estabilidad, el abastecimiento de los dominicanos. Después de ver eso que ha revelado Riverón, eso de la única manera que se puede catalogar y etiquetar es de alta traición.